Buenas noches. ¿Cómo empezar un homenaje a John Berger? El escritor, dibujante, poeta, pintor, crítico de arte, guionista, que nos dejó hace nueve meses. Quizás dejándole hablar a él. Por ejemplo, con estas palabras extraídas casi al final de Y Nuestros Rostros, Mi Vida, Breves como Fotos, que acabo de editar en una preciosa edición nórdica con el golelas y tintas de Leticia Rey Fernández. Dice John, que ocupaba el lugar de las estaciones en nuestros sueños antes de que se construyeran las líneas de ferrocarril. De todos los edificios del siglo pasado, se refiere al siglo XIX, los que reincorporaron más plenamente el sentido antiguo de destino fueron los de las grandes estaciones de ferrocarril. La estación de ferrocarril, si dejamos a un lado las extravagancias de su arquitectura decorativa, seguiría presentando un edificio desnudo. Y sucedería así porque se trataba de un lugar de llegada y partida, en la que no había nada que pudiera camuflar el significado de estos dos acontecimientos, ir y venir, despedirse y encontrarse. Los sueños recibieron de buena gana en su seno a la estación de ferrocarril, porque bajo otras formas ya no resulta lo caminar. La palabra que llega para amanecerlo es metáfora. Y esto sirve para recordarnos cuán profundamente esencial a la imaginación es el acto de transportar, enviar, traer. Por eso pensamos que la mejor manera de traerle aquí era fletando un tren de John a Berger. Y su itinerario empieza justamente ahora. Como es un tren silencioso, le rogamos que aparen sus móviles hasta el lunes, por ejemplo. Bienvenidos. Viajeros al tren. Gonzalo Munil es actor. Conoció a John a raíz de la puesta en escena de It Will Be Alignas. Después hizo con Cargota Subiros una obra basada en King. Ha venido desde Cataluña. Lo que sucedió la semana pasada en un lento tren suizo hacia Basileo. Eran las diez de la mañana y fuera todo era frío y gris. Al otro lado del vagón el tren iba casi vacío. había dos hombres de unos treinta años con traje y zapatos vistosos sin corbata. Estaban sentados uno al lado del otro. Al cabo de una media hora se pusieron de pie, avanzaron por el vagón y se pararon justo donde yo estaba sentado. El trenero llevaba gafas y dijo a mi amigo le gustaría mostrarle alguno de sus cuadros. Permite a sentir. Yo estaba leyendo un grueso catálogo de arte. El pintor se sentó a mi lado abrió una carpeta de papel marrón de tamaño de una partida abierta y pasé la primera lámina y vi pintada una pluma de un pájaro del tamaño un poco mayor que el real. El estilo era similar al de un grabado botánico en color del siglo XIX pero más difuminado y el colorido de la pluma era más delicado. Milano real dijo el que llevaba gafas para explicarme a que quitar el pájaro decía la pluma. Pasé a la siguiente hoja carajo dijo son muy bonitas murmuré y pasé a otra hoja ratonero gris dijo ¿con qué técnica? le pregunté al pintor lápices de acuarela dijo el pintor algo humedecitos y pasé otra hoja águila dorada dijo ¿dónde encuentra usted las plumas? va al bosque dijo entre las gafas y las bullas se pasa días enteros en el campo paseó a otra página en la selva negra sí también dijo el pintor corneja son fantásticas lleva ocho años pintando plumas dijo el de las gafas cuando veo una pluma que me gusta dijo el pintor marco un punto en el mapa del servicio oficial de cartografía que llevo conmigo añado una nota y un diagrama para explicar dónde estaba y así llevo un registro y usted no hace alguna otra cosa le empecé a preguntar no dijo el de las gafas no hace otra cosa esta es su única ocupación pasea por los bosques y pinta las plumas que encuentra y que le gustan y os cuento esta historia porque encontré en ella un mapa de la utopía buenas tardes Pilar Vázquez ha traducido primorosamente casi todos los libros de John Berger publicados en España el primero y nosotros perdón y nuestros rostros mi vida breves como fotos en el año 1986 gracias por favor hola Ives Berger es pintor hijo de John Berger como Katia y Jacob con su padre escribió y dibujó rondó para Beverly una conversación a tres con la madre y la mujer ha venido a este tren desde Francia gracias 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 I'm going to read you a text I've written for this occasion now I'll read it in English y Pilar, quien lo traducionó, lo leí en español. Déjame contarles una historia. Una historia sobre la esperanza. Esperanza y una máquina de sección. Os voy a contar una historia. O, como dirían en México, un país que tanto quiso John Berger, les voy a contar una historia. Una historia de esperanza, una historia de esperanza y de lavadoras. Una tormenta, una tormenta grande, rompió una rama del peral que tenemos delante de nuestra casa en Perlumont. Era una rama grande, inmensa. Nos quedamos sin luz durante algún tiempo, pero al fin los de la compañía vinieron a arreglar el tendido eléctrico. Le había caído encima aquella rama inmensa. El balcón de una cabana que había construido para mi hija, Melina, diez años hace. El balcón de una cabana. El balcón de una cabana. El balcón de una cabana. Y, miraculoso, la cabana. El balcón de una cabana. El balcón de una cabana. Y, pero, bueno, eso es otra historia. Lo importante aquí es que, desde ese momento, nuestra máquina de la coca no funcionó más. Era una marca muy buena. Alemania, por supuesto. Y era solo tres y medio años. La rama también destrozó el balcón de una cabana que construí para mi hija, Melina, hace unos diez años. Pero no nos importó porque ya estaba medio podrido y a punto de caerse. Y, además, milagrosamente, el resto de la cabana no sufrió ningún daño. Pero, bueno, todo eso es otra historia. Lo que importa ahora es que, desde ese momento, la lavadora dejó de funcionar. Se suponía que era de una buena marca. Alemana, por supuesto. Y solo tenía tres años y medio. I remember Papa when we went to choose it. He insisted in buying that one amongst the most expensive. He never did economies when it was a question of helping people to improve their lives. In consequence, the sellers of the electric household appliance in the shop where he usually went considered him to be a very good client. Bonjour chez vous, Monsieur Berger, they said when he left. Recuerdo que, cuando fuimos a comprarla, Papa insistió en comprar esta, que era una de las más caras. Nunca reparaban gastos cuando se trataba de mejorar la vida de los demás. Así que, para los dependientes de la tienda de electrodomésticos, a la que solía ir, era lo que se suele decir un buen cliente. Bonjour chez vous, Monsieur Berger. Saludos a la familia, Monsieur Berger, le decían cuando se iba. I did all I could. I read the instructions, found where they indicated what to do when the sign F11 lights up, indicating there is a problem either with the water coming in or going out. I cleaned the filters, as indicated, blew through the tubes to be sure they were not blocked. Try different programs, but nothing would do it. Each time the machine stopped when it should have been drained, when it should have drained away the dirty water. I did everything I could. I read the instructions from Cabo Arrabo. I found the point where they tell you what to do when the pilot F11 lights up, which indicates that there is a problem with the entry of water or the disaster. I cleaned the filters, as recommended the folleto. I applied the conductors to ensure that they were not destroyed. I tried it with different programs, but it did not serve at anything. The washer stopped when the disaster arrived. It became clear I couldn't repair this bloody German machine myself. I could either take it down to the shop where we bought it, and probably have it repaired at high cost, or go and see Mr. Turo. Many people of our commune know Mr. Turo, and my parents have been bringing him things to repair since as long as I can remember. Mama even became quite close to him, would bring him walnuts or other things from the garden, each time it was a season. And we would tease her about her love affair with Mr. Turo. It was clear that I could not be able to repair myself that damn dirty water. If they had to go to the technical service to repair it, it would be very expensive to repair it. But also I could go to see Mr. Turo. Almost all the people know Mr. Turo. And since I have memory, I remember that at home we were bringing all the appliances to repair. My mother even became quite an amiga of her family. She took the milk and other products of the garden, what there was, according to the station, and we took the hair and said that she had something with Mr. Turo. Her wife died some years ago, in the 70s, Y después de pasar algún tiempo solo, lo que nos preocupaba bastante, conocí a otra mujer que hoy vive con él. Inesperadamente, y digo inesperadamente porque cuesta trabajo imaginar que alguien quiera vivir en la casa de Monsieur Thuraud. La esposa de Monsieur Thuraud murió en sus primos 70 años, unos años atrás. Y luego, y después de un tiempo solo, cuando nos preocupaba por él, él, de repente, se conocía otra mujer que ahora vive con él. Le digo, de repente, porque es difícil imaginar que alguien quiera vivir en la casa de Monsieur Thuraud. Me voy a intentar describirlo. Es probablemente un viejo que ha sido restaurado varias veces. Yet, it seems to have no age. Voy a intentar describirosla. Es una casa antigua, que probablemente ha sido restaurada varias veces, pero verdaderamente parece intemporal. La casa antigua, que se encuentra en la casa de Monsieur Thuraud. La casa antigua, que se encuentra en la casa de Monsieur Thuraud. La casa antigua, que se encuentra en la casa de Monsieur Thuraud. La casa antigua, que se encuentra en la casa de Monsieur Thuraud. La casa antigua, que se encuentra en la casa de Monsieur Thuraud. La casa antigua, que se encuentra en la casa de Monsieur Thuraud. Except for a clear pass, as large as a corridor, that leads to the entry door. Everywhere, TV screens, washing machines, dishwashers, computers, ovens, hoovers, DVD players, and all the stuff you can buy in the shop where my father was a very good client. But all, torn apart, ripped open, broken, dismantled. A megalopolis of electronic parts. La casa está aislada. El edificio más próximo estará como a 100 metros. Y a su lado pasa un pequeño río. Está rodeada de árboles. Casi se podría decir que está en medio del bosque. Pero bosque no es la palabra adecuada. Porque el lugar no es lo suficientemente denso ni agreste. En invierno, sin embargo, puede ser gélido. Pues apenas le entra el sol. Y el ruido y la humedad del riachuelo aumentan la sensación de frío. Pero lo que más te sorprende, claro está, cuando llegas a la casa, es que parece un vertedero. A un lado del camino, rodeando el espacio donde puedes dar la vuelta con el coche, dentro del garaje, excepto donde aparca el coche, delante de la casa, a excepción de un pequeño corredor, no más ancho que un pasillo que conduce hasta la puerta, por todas partes hay pantallas de televisión, lavadoras, lavaplatos, ordenadores, hornos, aspiradoras, lectores de DVD, y todo aquello que se puede comprar en la tienda en la que mi padre era, lo que se suele decir, un buen cliente. Todo, pero todo destrozado, destripado, roto, desmontado, una megalópolis de piezas electrónicas. En la casa de Monsieur Thuraud se pueden encontrar todas las piezas que hacen que funcionen nuestros electrodomésticos, hasta las más diminutas, desparramadas, amontonadas, recogidas en cestas y cajas, colocadas en estantes o tiradas en el suelo, arranged on shelves or laying on the ground. Each smallest bit of what makes all our daily machines work are to be found at Mr. Thuraud's home. And despite the apparent chaos, the total mess in which it seems to all be left, it rarely takes more than one minute or so for Mr. Thuraud to find the part he is looking for. Y pese al caos aparente, pese al desorden en el que parece estar todo, raramente le lleva a Monsieur Thuraud más de un minuto encontrar la pieza que busca. La gente no para de llevarle cosas para que se las arregle y siempre que es posible y merece la pena, lo hace. Y luego les cobra una cantidad, siempre modesta. Muchas veces tiene que pedir las piezas a través de Internet y también es un experto en encontrar los mejores precios. Una vez me dijo que el precio de una misma pieza podía variar de uno a cuatro euros. Creo que no le gusta que le engañen. O más bien cree que cada cosa tiene un valor propio, su verdadero valor. People constantly bring him things to repair. As long as it's possible and worth it, he does it. He then gets paid very modestly. He often has to order parts on Internet and he's also an expert on how to find them at the best price. For the same part, he told me, the price can vary from one to four. I think he hates being cheated. Or rather, more rightly, he believes there is a true value for each thing. Muchos dicen que es un genio. Many people say he's a genius. With me, Mr. Turo has a special relation. Each time I bring him something to repair, he doesn't just take it and deals with the problem himself. Sometimes I would like that, but he prefers to tell me how I should repair it. He explains, either on the phone or in front of his house, if I go to see him. Or even, if needed, he gives me instructions as I'm dismantling the machine to reach to the broken part. I think he enjoys sharing his knowledge and seeing my interest in understanding how things work. Conmigo, Mr. Turo tiene una relación particular. Cada vez que le llego algo para arreglar, no se limita a cogerlo, ver cuál es el problema y devolvérmelo reparado. A veces me encantaría que fuera así, pero él prefiere decirme que debería arreglarlo yo y me explica cómo, ya sea por teléfono o delante de su casa, si me paso a verlo. A veces, en caso de necesitarlo, hasta me sigue dando instrucciones mientras estoy desmontando el aparato para sacar la pieza rota. Creo que disfruta compartiendo lo que sabe y viendo mi interés en comprender cómo funcionan las cosas. Ayer cambié la pieza rota de la lavadora alemana. Era la bomba del desagüe lo que no funcionaba. Y ahora, no solo sé más de cómo funciona esta cosa y de cómo lava nuestra ropa. No solo me he ahorrado dinero, le di 20 euros a Monsieur Turo y la pieza me costó 40 en Internet, sino que, sobre todo, hice algo consentido, algo que merecía la pena. Y esto, en el mundo que vivimos hoy, encierra esperanza. Ahora, no solo sé cómo funciona esta cosa y encierra nuestra ropa, y no solo me he gastado dinero, me he gastado 20 euros a Monsieur Turo y 40 euros a la pieza de Internet, pero, encierra, me he hecho algo significativo. Y esto, en el mundo en el que vivimos hoy, encierra esperanza. ¡Bonjour chez vous, Monsieur Turo! Marisa Camino es pintora. Intercambió con John muchos dibujos que rehicieron a dos manos. De esa correspondencia surgió Como crece una pluma, exposición que acogió este círculo de bellas artes hoy convertido en estación. Ha venido del pueblo de Burgos en el que vive. Nacho Fernández escribe poesía y es traductor y coeditor de Poesía 1955-2008 la antología de John Berger publicada por este círculo de bellas artes que incluye la voz del poeta. Gracias. Rupero Ordórica es músico y cantante. Amigo y buen lector de John ha venido desde Euskadi. Gracias. Hace tres días cuando Euskadi vino a Madrid desde la Alta Saboya en Francia para subirse a este tren trajo para otra componente del tren para Leticia un queso. Y yo me acordé de que hace 25 años cuando John Berger vino por primera vez a esta casa al círculo de bellas artes también traía un queso. O sea que debe ser una cosa familiar que se perpetúa y es buena. El queso era para para Tony Lyons. Tony Lyons era un inglés artista marxista muy amigo de John que venía en esa época a diario prácticamente a dibujar en las salas de desnudo al natural que había en la sexta planta del círculo. Y convenimos que era de ley mencionar a Tony Lyons en un homenaje a John en el círculo. John como creo que es patente era muy amigo muy buen amigo de sus amigos. Y aquí en la siguiente fotografía no en esta sino en la siguiente le tenemos dibujando en la playa en Irlanda con Marisa Camino que está aquí. Y John y Marisa no solo eran buenos amigos sino que tuvieron una fructífera y fértil relación de trabajo compartido durante 15 años en las que realizaron un montón de dibujos a cuatro manos que se iban enviando. Bueno, pues yo voy a leer un fragmento de un texto que se llama Langostas y tres peces en el que John describe esa relación mientras vemos algunos de los dibujos de Marisa y después que nos lo cuente ella. En cierto modo los propios dibujos cuentan la historia mejor de lo que pueden hacerlo las palabras puede que sea importante que Marisa y yo no compartamos una lengua ni hablada ni escrita cuando estamos juntos una gran parte de la comunicación es con gestos con diagramas dibujados o con actos los dos leemos las cartas del otro con un diccionario creo que estábamos buscando un lenguaje común y terminamos encontrando en el dibujo una manera de dialogar a veces dibujamos juntos en el mismo sitio el papel en el suelo pero lo más frecuente es que nos enviemos una y otra vez el papel por correo antes de empezar a dibujar juntos de vez en cuando nos enviamos trozos de tela o de otro material sin un objetivo especial solo porque nos los habíamos encontrado o lo habíamos comprado en algún mercado y sustituían a las cartas finalmente encontramos el dibujo Marisa se identifica mucho con los pájaros menciono esto porque los pájaros pesan muy poco son livianos como ella y la levedad en este sentido tiene algo que ver con los dibujos que hacemos juntos yo no parezco un pájaro tal vez tengo otro tipo de levedad en cualquier caso cuando dibujamos juntos nuestros diferentes pesos parecen igualarse de modo que podemos sentarnos cada uno en un extremo del balancín y mantenerlo equilibrado Marisa explícanos esta foto que tenemos aquí que es esta fotografía bueno parecemos un poco fantasmas pero bueno fue es una historia sencilla la primera vez que fui a ver a John a los Alpes bueno pues yo viajaba con una cámara oscura es una cámara estenopeica que curiosamente siguiendo hablando de de los washing machine pues estaba hecha con con una caja de detergente Skip me parece que era o Colón y entonces bueno me gustaba hacer fotos y que la imagen que que uno había fotografiado pues se quedara dentro de la caja un tiempo bueno pues entonces paré en su casa y bueno estuve con él un tiempo y un día y medio y y bueno cuando nos fuimos a despedir John vio aquella caja que yo extraña con una con un mango y dijo ¿y esto qué es? y entonces le expliqué que era una cámara oscura ¿no? la cámara de toda la vida del principio y entonces decidimos bueno pues despedirnos haciéndonos una foto y había hecho muy malo esa noche ¿no? y no sabíamos muy bien dónde ponernos y buscamos fuera en el jardín porque claro para estas cámaras pues necesitas luz ¿no? y entonces encontramos el ciruelo que es la de su casa ¿no? y nos colocamos allí y bueno pusimos la cámara frente a nosotros en una mesa y yo despegué pues la tirita que cubre el orificio ¿no? por donde entra la luz y y bueno estuvimos bueno en estas cámaras tienes que estar un tiempo depende de la luz que haya ¿no? estuvimos unos minutos ahí era extraño ¿no? porque los dos no sé no sabíamos si realmente íbamos a entrar en la caja o no y bueno pues nada hicimos estuvimos allí hicimos la foto o lo que saliera y cerré el orificio me despedí de John y y bueno yo continué mi viaje y y era bonito pensar que yo llevaba en en esta caja una imagen latente ¿no? todavía no yo no podía revelarla hasta volver a a España ¿no? y bueno yo seguía haciendo fotos tenía que guardarla muy bien en una bolsa oscura para que bueno es ahí todas las fotos que hice ¿no? a lo largo del viaje y bueno cuando volví a Galicia y yo también me metí en un cuarto oscuro para revelar aquellas aquellas fotos ¿no? aquellos negativos y y y bueno pues empecé a revelar y de repente que siempre es un riesgo ¿no? porque se puede velar en el camino o no sabes es curioso ¿no? tú tienes en la cabeza una imagen es muy bonito pensar en esa imagen que en la que has estado dos minutos ahí exponiéndote y puede ser que al revelarla salga o no salga ¿no? no se sabe no hacía mucho sol ¿no? era difícil y y bueno de repente de repente la vi la imagen estábamos allí pues eso como fantasmas ¿no? y entonces la verdad es que fue maravilloso entonces rápidamente la positive y se la envié a John claro estaba feliz no me lo creía y y entonces bueno ahí empezó otra historia ¿no? se la envié y él bueno se sorprendería ¿no? y mínimamente esa historia de la que él habla y que donde vosotros decíais que teníais que trabajabais con dos pesos diferentes ¿cómo es eso? ¿cómo os equilibraste? porque él es muy grande y tú bastante más pequeña sí bueno yo creo que desde que empezamos a trabajar juntos ¿no? o a enviarnos estos dibujos o objetos pues la verdad es que lo hacíamos desde un lugar lleno de humildad ¿no? y a la vez de humor ¿no? era divertido ¿no? y entonces eso nos daba muchísima libertad y yo creo que eso pues luego se ha reflejado en los dibujos ¿no? ¡Qué suerte! Fue una suerte ¡Qué suerte! Bueno cuando John enfermó y entró en una etapa más silenciosa pues ya no viajaba pues tuve la idea en un momento determinado hablé con mi admirado amigo Rupert Ordorica cantante y le dije ¿por qué no vamos a Francia a París en tren y le cantas unas canciones que le va a gustar? Bueno nunca nunca llegamos a hacerlo entonces nos pareció que hoy era una buena idea que Rupert nos acompañara aquí y que y que cantara una canción y va a cantar una canción que se llama a Marisa a mí nos gusta esta canción porque se llama Joan Soseud que quiere decir vete tranquilo que quiere decir Gracias por ver el video. Bizitza, enbora honetan ez alako batianan, beste iri batea jabi atu, haotxe naratian zu ezagutu, baina horariza izkite txeko otsa, herriko kanpaiak egoa izea. Gora tabela da pila enne goguan, eztak izuzen dignoa joan, joan sozeu, lasai joan, pausua luze eman leu nian, joan sozeu, lasai joan, aizia lagunda aldaketan. Ketana. Iesinaiean da pila enne goguan, iargi beteak erakartzenua, gora tabela da pila enne goguan, joan sozeu, joan sozeu, lasai joan, izuzen dignoa joan, joan sozeu, lasai joan, aizia lagunda aldaketan. gu Cato Suiza Buenas tardes. Buenas tardes. Billetes, por favor. Aquí tiene. Leticia Ruiz Fernández es la ilustradora de Y Nuestros Rostros, Mi Vida, Breves como Fotos. John publicó un pequeño cuento ilustrado por él en el cuaderno de viajes de Leticia, Tal Tikpak Tokichin Ties, es decir, La Tierra será como los hombres y las mujeres sean. Ha venido desde el pueblo de Cáceres en el que vive. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien usted. Buenas tardes. Muy bien. Ramón Vera Herrera es traductor de John Berger en México, donde estuvieron juntos compartiendo. Ha venido a este tren desde su país natal. Bienvenido. Gracias, muy amable. Pues qué gusto, ¿verdad?, volvernos a ver después de tanto tiempo y encontrarnos en el tren. Es una maravilla, es uno de estos regalos de John, ¿no?, de todos los que nos ha dado a lo largo de la vida. Pues mira, hablando de regalos de John, aquí tengo dos versiones del mismo libro que finalmente es uno de los pretextos que nos junta. Y es la versión viejita que es en inglesa, How in our faces my heart briefest photos, que es un libro que me ha acompañado muchos años. Pero ahora tengo el otro que una amiga muy querida decidió dedicarme incluso aquí. Y bueno, aquí no sé si la conozcas. Pero sería bueno que nos hablaras un poco de cómo sientes haber hecho el libro y qué es para ti. Pues es que en nuestros rostros mi vida breve es como fotos. Fue el primer libro que conocí de John hace muchos años, ¿no?, que me lo pasó mi madre. Y fue un descubrimiento, bueno, que yo creo que a muchos nos ha pasado, porque hablando con los otros pasajeros del tren en la estación, con Isiar, con otros, es como el primer libro que leímos muchos aquí. Y fue una cosa que no sabía que eso podía existir, ¿no? Y me encantó. Entonces, llegó un día John a Madrid a presentar su libro King. Y yo estaba muy emocionada por conocerlo. Y entonces me había ido ahí donde conocí a otra amiga que estará por ahí en esta estación también. Y estaba esperando el momento en poder saludar a John, que tanto me había dado, ¿no? Y no lo conocía todavía. Y había estado intentando escribirle una carta, pero era imposible, porque yo no tenía palabras para John, ¿no? Y había metido un dibujito en un sobre, esperando, pues yo qué sé, quizá que ocurriera el dárselo a alguien para que se lo diera a él. Y entonces llegaba ahí una nube de periodistas y John en medio, y me acerqué. Yo tendría 25 años o así, entonces. Y me quedé así en una esquina, esto era en la calle, en una plaza aquí cerca, Marqués de Barajas. No, Conde de Barajas, no sé, bueno, una. Y estábamos allí, y se acercó John, de repente me vio en una esquina y se acercó y dijo, You are a painter. Y fue como, no voy disfrazada, como sí, pero... Y me firmó un libro, un libro que también en este viaje he conocido a la persona responsable, que es Lali, que está en uno de estos vagones. Y me lo dedicó y yo me fui entusiasmada a mi casa. Y una semana después recibí una carta en el buzón de John agradeciéndome el encuentro. Entonces, John era así, John era una persona que no se ponía nunca por encima, siempre estaba buscando sacar lo mejor que había del otro. Y entonces, pues ese libro y nuestros rostros me acompañó toda la vida, pero llevaba un montón de tiempo descatalogado. Entonces, un día le dije a Diego de Nórdica, al editor, este libro habría que publicarlo, habría que volverlo a sacar, que la gente lo conozca. Es, ¿no? Yo creo que para ti también es... Claro. Pero además, bueno, yo te cuento que mi experiencia con John es bastante semejante en el hecho de que no se ponía por encima de nadie. Y cuando fue a México y tuvo una lectura en la presentación de un libro, que era en ese momento, Con la esperanza entre los dientes, después de una lectura así muy bonita que él hizo junto con mi compañera Verónica, que ella leyó en castellano y él en inglés, después de eso se formó la fila usual de gente como para firmar libros, pero la gente siempre piensa que eso es simplemente un ritual en donde el autor pone el libro así y pone su firma sobre un libro que le puso alguien y ya, y el siguiente y el siguiente como una fila industrial, ¿no? Pero John no era así para nada, ¿no? Y entonces lo que ocurrió fue muy bonito porque había una fila como de unas 30, 40 personas que querían que le firmara el libro y a la primera que llegó de inmediato fue evidente que se iba a tardar muchísimo porque le pregunta, bueno, ¿y cómo te llamas? Y entonces él dice José Luis González y parece, la gente cree que ya le va a firmar José Luis González, muchas gracias por venir o algo así y resulta que le dice, ¿y tú qué haces? Y claro, el tú qué haces, entonces el otro empieza a contar y empieza John a entrevistarlo y a preguntarle y a cada persona que fue pasando le fue haciendo el mismo tratamiento de persona especial que había llegado a pedirle una firma y que en realidad lo que él le regalaba era una conversación real con una relación real entre personas y para mí eso es como una de las experiencias más hermosas que yo he vivido en mi vida justamente por pensar y saber y entender que podemos ser diferentes si nos proponemos mirarnos ahora sí que fijamente y con cariño y respeto unas a las otras, unos a los otros, ¿no? A mí eso y claro, ya nos corrían de lugar porque eran, no sé cuántas, más de dos horas se tardó en firmar pero la gente se fue muy feliz de haber tenido una experiencia así con John, algo así. Es que él iba tejiendo, ¿no? Porque no solo era que cuando conocías a John, él de pronto te ponía en una presencia tremenda y te hacía como partícipe de ese encuentro especial. Es que luego iba tejiendo redes y entonces decía mira, tienes que llamar cuando vayas a Centroamérica, tienes que llamar a Ramón y tienes que ir a verle y tienes que ir a su casa y era como, por supuesto, hola, mira, que me dice John que vaya pues claro, ¿no? Y entonces llegabas a casa de Ramón y luego te decía que vas a Madrid, pues entonces tienes que llamar a no sé quién y entonces de pronto este tren se convierte un poco en el como todos los vagones que vamos tejiendo de unos y otros que nos había estado hilando John durante toda su vida y de repente desaparece, ¿no? Porque, bum, muere. Y entonces era, pero no, no lo vamos a dejar aquí. Entonces ahora John ya no está pero entonces ahora nosotros nos tenemos que juntar, ¿no? Y entonces fue montar este tren y subirnos todos y ha sido tan hermoso porque de pronto, pues yo que sé, Pilar o Lali, años de conversaciones, años y nunca se habían abrazado hasta hoy, ¿no? Entonces John hacía eso, era juntarnos y devolvernos, quitarnos las capas de miedo, quitarnos lo como desde arriba nos intentan poner solos y decirnos, ten miedo del otro, el otro te va a ofender, el otro te va... Y John rompía las capas, ¿no? Y acercaba. Sí, yo escribía justamente hace poco pensando en todo esto que tú dices que en realidad él se empeñó en devolvernos nuestra relación con todo, por ejemplo, los campesinos, ¿no? Él volvió a poner al campesinado, al digno campesinado mundial que está empeñado en ofrecernos un futuro y que estaba muy olvidado y John volvió a poner en el centro de la discusión, gracias a sus trabajos y sus acercamientos y su cariñoso retrato que hace de los campesinos, ¿no? O por ejemplo, eso que bueno, la gente siempre lo recuerda como el crítico de arte y para mí era como que se empeñó en devolvernos nuestra relación, no el arte en sí mismo como cosa o la fotografía o la pintura como cosa, como objeto sino nuestra relación con el arte, cómo nos plantamos ante la obra pictórica, el dibujo, la foto, las narraciones y qué relación tenemos con quienes son los creadores de esas obras, ¿no? Y así igual con la relación con quienes producen vida para el mundo como los campesinos, ¿no? Y todo eso nos va tejiendo y nos va urdiendo en una manera muy imaginante y yo no puedo decir que John sea un crítico de arte sino que es como muy vitalmente alguien que nos mostró las costuras, los puntos de contacto, las fronteras, las encrucijadas, las pieles del mundo, ¿no? Y ya es así como yo puedo entenderlo, ¿no? Sí, como buscar, seguir en ese tejer y que sepáis que todos vosotros ya estáis en la urdimbre, ¿no? Así es. Así es. Sí. Gervasio Sánchez es fotoperiodista. Le mostró en París en 1977 a John sus vidas minadas. Consternado por las historias, John escribió un prólogo hermosísimo lleno de empatía por las víctimas de las minas. Ha venido desde Zaragoza con escala previa en Venezuela y Colombia. Muy bonito, no salió. Gracias. Buenas tardes. A ver, anda. A ver. ¿Has ten dicho? De baixo do Chaurizo. Obrigado. Manuel Rivas es escritor y periodista. Presentó con John la novela King, una historia de la calle, en una plaza de Madrid. Los que estuvimos allí no lo hemos olvidado. Ha venido desde Galicia. Disculpe, disculpe, señor revisor. Usted y yo conocimos juntos a John Berger, ¿no? Hace 20 años. Es posible, es posible. ¿En Zaragoza? Sí, usted en su vida anterior era periodista, creo, que fue a los Balcanes, creo que fue a los Balcanes, ¿no? Hace mucho tiempo de eso, ya. Y estuvo en Rubanda también, creo, ¿no? Sí, pero eso es el pasado. Ya, pero ahora ya sé que está haciendo usted un segundo trabajo. He encontrado un puesto muy agradable en Renfe. Pero usted se acuerda que vino a hacer una entrevista a John Berger, ¿no? Lo recuerdo. ¿Se acuerda usted del primer contacto con él? Lo recuerdo. ¿Qué fue lo que le marcó ese encuentro? Igual lo cuento más tarde. ¿Se encuentra? ¿Los abrazos? Siga en su viaje porque igual pierden la estación. ¿Le da vergüenza hablar del pasado periodísticamente hablando? Es un buen chico, además, ya, escribe muy bien. Lo que pasa es que ahora, pobre, pues está haciendo un trabajo aquí de… distinto. Pero el uniforme le… No, le queda muy bien. Además, se lo ha abotonado porque antes lo llevaba totalmente abierto y le queda muy bien. Estoy pensando que estos trenes son buenos para desmontar el tiempo. O este tipo de tiempo que nos domina, ¿no? De esa operación que yo creo extraordinaria de desmontar el tiempo, hablaba John, ¿no? Desmontar este tiempo y producir otro tiempo. Producir otro tiempo donde convivan los que vivieron, los que viven y los que han de vivir. Y, además, se utilizaba una imagen también, yo creo que, insuperable, ¿no? Que era… desmontar ese tiempo era semejante al momento en que un soldado desmonta un fusil. Queda el fusil inservible, ¿no? Y, bueno, creo que si desmontamos ese tiempo podemos oír cosas que antes no oíamos. Oír los gritos y los murmullos de voces que están escondidas, desaparecidas. Yo creo que podríamos oír el vacío. Por ejemplo, hoy aquí oír el vacío de Santiago Maldonado, ¿no? Un joven argentino que desapareció el 1 de agosto, este 1 de agosto, solidario, compañero en la lucha de los mapuches. Si me dejas, me agarras un poco porque este tren… Es gallego, ¿no? Sí, es como el que va a Betanzos. Él decía, John, también que había que llenar los bolsillos de resistencias. Y yo traigo algunas resistencias. Y un poco de ruido también. Y un poco de ruido también. Por ejemplo, entre la esperanza y la desesperanza, un poco de esperanza. El estilo era indispensable para ver con un poco de esperanza. Esta es una resistencia de John. Por aquí hay más resistencias. Por ejemplo, esta. Hoy corro el riesgo de escribir tonterías. Corremos ese riesgo todos los días. Escribe lo que descubras. Nunca sabré lo que he descubierto. No, nunca lo sabrás. Lo que tienes que saber es si mientes o tratas de decir la verdad. Ya que no puedes permitirte ahora equivocarte en esa distinción. Y a ver, por aquí yo creo que hay otra. Le gustaba y oír en español versos como los de, por ejemplo, Juan Gelman. Llegó la muerte con su recordación. Nosotros vamos a empezar otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez vamos a empezar nosotros. Contra la gran derrota del mundo. Compañeritos que no terminan o arden en la memoria como fuegos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Exigimos su aparición con vida. Yo te voy a contar mi segundo encuentro con John. El primero lo tuve con este revisor que creo tiene nombre de general. Armada o algo así. Alfonso Armada. Aunque él se ha caqueado rápidamente de mi interrogatorio. Yo acababa de preparar, casi finalizar mi trabajo de vidas minadas. Y me fui a París con mi cajita llena de fotografías bien copiadas, de calidad. Que iban a ser incluso las fotos que se iban a utilizar en la fotomecánica. En aquel tiempo había fotomecánica todavía. Y llamé a John. Y John me recibió en su casa. A la hora del aperitivo con un magnífico vino y algunos embutidos. Y después de los prolegómenos empezó a mirar mis fotografías. Realmente nunca he olvidado ese momento. No fue tan importante que luego me hiciera un prólogo maravilloso, bellísimo, que ni me merecía. Sino cómo él trató el material fotográfico. Yo que estaba acostumbrado a ir a redacciones de periódicos y encontrarme con pusilánimes jefes que ni siquiera miraban el trabajo. Ni siquiera han preguntado los nombres de las víctimas. Que me encontraba personas que dirigían centros de arte que se giraban porque tú no eras una persona conocida. En cambio, un monstruo del siglo XX, que desde mi punto de vista John era un monstruo del siglo XX, un hombre que ha sido capaz de escribir, de contar, de emocionar a la gente que lo hemos leído. Empezaba a tratar este material como si empezara a tener vida. Paseaba sus yemas de los dedos por las amputaciones de mis mutilados. Eran míos, pero también los hitos suyos. Los trataba con una sensibilidad emotiva. Se emocionó, lagrimeó. Un día el juez Guzmán en Chile me dijo, cuando escucho los testimonios de las víctimas de la desaparición forzosa, lagrimeó. Él lagrimeó. Y yo finalmente le pedí, ¿me puedes hacer un prólogo? Me dijo, no seré capaz de hacer un prólogo. Sobre tu trabajo. Meses después me llamó su traductora, Pilar, que hace un ratito estaba aquí en uno de los compartimentos. Y me dijo, era sábado, ¿tienes un fax? En aquellos tiempos se utilizaba el fax todavía. Te voy a mandar lo que ha escrito John en inglés y mi traducción. Prepárate. Yo le pasé el fax de Heraldo Aragón, mi diario de toda la vida. Y me fui corriendo después de comer. Y cuando cogí los papeles me tuve que ocultar en un cuarto y estar casi media hora llorando de la emoción que sentí. Por aquí está Ips. Tu padre era la dignidad personificada. En un mundo de fanfarria, de gente que se dedica al compadreo en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, tu padre representaba la dignidad. La dignidad con toda la fuerza que pueda significar esto. Un hombre que sentía piedad por las víctimas, que se acercaba a las víctimas y entronizaba con ellos. Es difícil encontrar a una persona como ella. Tu padre no solamente me prologó mis trabajos y me ayudó a mejorarlos incluso, sino que incluso me dio esa fuerza que significa entender mejor otra forma de contar las cosas. Esa forma de contar las cosas que son tan necesarias para que el mundo no sea plano. Para que el mundo no se convierta en lo que se ha convertido hoy en el periodismo en este país, mi país. Posiblemente también tu país, Francia. O el país de tu padre, Gran Bretaña. Un mundo plano, donde personas pusilánimes siempre a la antorcha del poder son incapaces muchas veces de entender las historias, las propuestas. Tu padre la entendió. Y a mí un joven de aquellos tiempos me hizo un grandísimo prólogo que todavía hoy día, cuando leo en algunos de mis talleres, sigue emocionando. De verdad, es difícil encontrar a un padre como el tuyo. Espero que algún día, en este país que habla mucho de John Berger, pero que lee poco de John Berger, sus libros se han leído en profundidad y se han llegado incluso al magisterio, a las universidades y a las escuelas. Gracias. Gracias por estar aquí y gracias por haber sido hijo de tu padre. Buenas tardes. Billetes, por favor. Lali Bosch es editora de uno de los libros que atesoramos los que seguimos a John desde hace años. Te mando este rojo cadmio. Ha venido desde Cataluña. Gracias. Gracias. Buenas tardes. María Muñoz y Pep Ramis, de la compañía de danza Malpelo, son los creadores de la trilogía Atrás los ojos, Testimón y de Jobs, y he visto caballos fruto de la colaboración con John. Han venido desde Cataluña. Memoria del Cuerpo, página 1, París, 23 de enero del 2006. ¿Alguien recuerda vuestros cuerpos ausentes? Recuerda vuestros cuerpos con ternura. Sé que es un gran reto, pero ¿podríais representar ese recuerdo? ¿El recuerdo de quien os está recordando? Y si podéis, ¿podría quien os recuerda recibiros como ese recuerdo? Con cariño, John. Con cariño, John. María en el escenario, Pep todavía en el tren, ¿y tú, John, cobijando en sus cuerpos tu presencia? Gracias. 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 En los andenes, los espectadores, cruzando recuerdos, como quien cruza una cortina hecha de cuentas de cristal. Una luna de cucharón entre vuestros cuerpos, una fragilidad desmenuzada en mil granos de polen entre los viajeros. Madrid, Varsovia, Estambul, Lisboa o Palestina, ¿entonces? ¿Ahora? ¿Tal vez? La lechuza de Chauvet, siempre ahí, al alcance del silencio. El ¡Suscríbete! 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 Cuando pienso en lo que hacíamos hace 20 años... Me sorprende la precariedad en la que vivíamos entonces. I'm struck by the precariousness of our situation then. Entregados como estábamos a nuestra lucha. A precariousness which we engage in our struggle mostly ignored or didn't see. Y aunque parezca extraño, eso me tranquiliza. And this is strangely reassuring in face of what we are up against today. Es en la precariedad donde reside nuestra fuerza, creo. For it suggests precariousness is our strength. Hay muchas maneras de mirar el bosque. Hay muchas maneras de mirar el bosque. Hay muchas maneras de mirar el bosque. De ver el bosque. Hay muchas maneras de mirar el bosque. Hay muchas maneras de mirar el bosque. USB Buenas tardes. Píjate, por favor. Gracias. Ichiá Rozas es escritora. Su amistad con John empezó con una carta que le escribió en 2002 para que impartiera una conferencia en Limorno. Tradujo a la euskera sus doce tesis sobre la economía de los muertos. Ha venido desde Euskadi. Siempre, siempre, siempre. Siempre presente. Siempre presente, presente. El presente, siempre presente, el presente y presente, siempre sí, siempre presente, siempre presente el presente y presente sí, sí, siempre el presente te presente, sí, siempre presente el presente y presente. Ten siempre el presente Ten siempre presente y presente Ten siempre presente, sí Siempre Siempre presiona el presente Te presiona el presente y reciente te presiona el presente y siente, sí, se presente y siente, ser presente y siente, reciente, ser presente y siente, reciente, siempre, se presente y siempre siente, ten siempre presente y reciente, te siente, ten siempre presente y te presiona el presente, ser presente y siempre siente, sí, ser presente y siempre te siente, sí, ser presente y siente, siempre, 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 sí, sin presente, siempre, 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 sí, sin presente, presiona y reciente, siempre, siente, presente, siempre, ten presente y sin siempre, siente, sí, siente, te presiona, ten presente, siempre, ten presente, siempre, sí, sí, siempre. Buenas tardes, billetes, por favor. Juan Cruz es periodista y ha sido editor de Young en Alfaguara. Le hizo la última entrevista en París. Ricardo Calero es escultor. Se encargó del homenaje que le brindaron a Young en Fuente Todos, el lugar natal de Goya, pocas semanas después de su muerte. Ha venido desde Aragón. Gracias. Ricardo, qué hermoso paisaje han construido aquí Alfonso Armada y Leticia Ruy Fernández, tan de Berger, lleno de pájaros catalanes y vascos, de pan gallego y de lavadoras. ¿Cuál es tu paisaje? ¿Cuál es tu paisaje de Berger? Habría como dos paisajes, Juan. Hay un primer paisaje, que es un conocimiento literario sobre Young, que tiene lugar durante el tiempo de mi residencia en Canadá. Y la oportunidad de leer ese maravilloso libro, que es Puerca a Tierra, que forma parte de la trilogía tan fantástica de Young. Pero hay otro paisaje que tiene lugar precisamente en el pueblo donde él ha vivido hasta hace unos meses, en Kenzi. Yo suelo trabajar en intervenciones en la naturaleza y a lo largo de un par de décadas he estado viajando hace tiempo para realizar trabajos en Suiza. Odio las fronteras y odio las aduanas, las aduanas. Intentaba evitar siempre la autopista y para eso me desviaba. Salía en el Sea, me desviaba hacia Bonanville, intentaba acercarme a esas faldas de los Alpes. Leendo algunos libros de Young, encontraba una firma al final donde ubicaba el escrito, que era Kenzi. De Bonanville hacia Muezzi hay muy pocos kilómetros y está el valle, el valle del Guifre, que es donde se ubican estos pueblos. Y que era un lugar que yo siempre tenía a lo largo de dos décadas la idea de intervenir en este espacio, a esas faldas de los Alpes. Desviándonos a la derecha, desde Kenzi, atraviesa una carretera que serpentea, que deja a un lado, a la izquierda, un lago que es como un espejo de naturaleza. Y un poco más adelante hay unas casas, muy pocas casas, siete, ocho, nueve casas. Eso es Kenzi, eso es Kenzi. Bajando desde una pequeña plaza de tierra, allí hay un camino sobre el que yo tenía pensado intervenir. A la vuelta de este camino hay una casa, delante de esa casa hay una moto de gran cilindrada, con su motor protegido con piel. La puerta de la casa estaba abierta y hay una casualidad. Hay unas botas verdes de salir al campo. Hay un chubasquero, un paraguas colgado y una mujer que se asoma al ver que alguien está en la puerta. Hay una pregunta hacia esa persona que vive en esta casa y de repente hay una iluminación. Y esa iluminación son los ojos de John. Ese pelo como una nieve al viento y una sonrisa. Y esa cara. Y ese rostro, y ese rostro que no se puede olvidar nunca, que no se puede ver nunca. Y esas manos. Son unas manos que construyen, John. Son unas manos trabajadas, trabajadas en la tierra. Trabajadas entre el silencio. Y el pensamiento funcionando como si fuera un mecanismo que de pronto se queda en silencio porque está rebuscando palabras como en la tierra. Los silencios de John son espacios de comunicación. Y sus palabras son espacios de libertad. Palabras que son espacios de profundidad. Reflexiones que van más allá de la realidad. Y ese silencio es como una exigencia hacia sí mismo para que nada de lo que dice deje de pensar. Deje de pesar, perdón. Deje de pesar, deje de pesar. Así es. Sus palabras se leen a veces con una... Se pueden leer con una cierta levedad. Pero... Porque te las hace fluir. Y te transmite palabras sencillas. Palabras que puedas entender. Pero es imposible no detenerse como se detiene John cuando de alguna manera se colocaban las manos. Detenía el tiempo. Y a partir de ahí empezaba a hablar el silencio, el pensamiento, la reflexión. Y toda la carga de profundidad que esas palabras tenían. Es imposible leer a John sin estos cuatro elementos. En cierto modo, era un diálogo que se imponía con otro que estaba dentro de él. Como si él se comunicara a la vez con la madre y con los hijos. Como si el tiempo habitara en él, pero no solo el suyo, sino el de los otros. Exactamente, el de los otros. De su familia, por supuesto, pero el de los otros. Es un gran humanista. Era un gran humanista John. Era una persona que luchaba por las injusticias. Es un valor que se nos ha escapado. Se nos ha ido. Hacen falta hombres como John. ¡Viva John! ¡Viva John! Pero, espera un segundo, por favor, que vamos a ir a la siguiente parada, si no te importa. Porque sí, que es que estamos muy a gusto en este viaje. Juan, tú has sido una de las personas que has tenido la oportunidad a lo largo de tu vida de conocer a importantes personas del mundo del pensamiento, del mundo de la cultura y de la creación. ¿Qué es lo que a ti te transmite John en un primer momento? Ese primer golpe que hace que, de alguna manera, John sea a partir de ese momento uno de los hombres que marcan también tu vida. Luego te lo cuento. Ahora solo te voy a decir una palabra. La sustancia. Gracias. Buenas tardes. Milletas, por favor. Gracias. Le he puesto una cosa. No es mi teléfono. Bueno, después hablamos. Isabel Coisette es directora de cine y trabajó con John en la exposición From I to J. Está elaborando un documental sobre John Berger y algunos de los instantes de este viaje en tren formarán parte de esa película. Ha venido desde Cataluña. Y usted nos acompaña desde el principio y usted nos acompaña desde el principio y creo que hasta el final. Sí. Gracias por viajar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ha cogido el gusto. Sí, sí, me gustó el tren. Sí, sí. Así que estás haciendo un documental, ¿no? Ajá. ¿Y hace mucho que estás con esto? Yo creo que estoy desde el momento que conocí a John. Bueno, primero desde el momento que conocí su obra y después de conocerle. El tema este del documental es algo que hablamos desde hace, que venimos hablando desde hace, yo diría, 20 años quizás. Mucho. Y yo creo que es una prueba más de que, contra la opinión general, soy una persona bastante cobarde. Porque, bueno, recuerdo cuando empezamos a hablar de qué va a ir este documental. Y yo le decía, bueno, pues ¿de quién va a ir? De ti. Y él decía, no, es que yo creo que… No, vamos a buscar otra manera de hacer algo juntos. Entonces, cuando empezó a escribir From A to X, o sea, de la A a la X, recuerdo que me envió el primer capítulo, la primera carta de ese libro. Y me dijo, esto sería algo que podríamos hacer juntos. Me gustaría que me dijeras que haremos algo juntos con esto. Y yo cogí un papel muy, muy grande y puse con pinta labios. ¡Sí! Y se lo envié a Quincy. Entonces, él me iba enviando los capítulos del libro, que es un libro de todas sus cosas. Quizá, como es uno de los libros que más veces he leído y más conozco, pues más me conmueve. Bueno, y bueno, al final, cuando acabó el libro, dije, bueno, pero vas a hacer una película. Y yo ahí reconozco que me giñé, la verdad. Porque pensé, es que esto, ¿cómo lo voy a hacer? Es que no sé hacerlo. Es que no tengo herramientas para hacerlo. No sé desde dónde hacerlo. Y siempre me ha pasado que cuando un texto es sublime, pienso, ¿y para qué? Una película, un documental, si esto ya está bien, ¿no? La gente que lo lea, ¿no? Y entonces le propuse hacer esta exposición que hicimos en La Casa Encendida, que hicimos en Barcelona, en Santa Mónica, y en La Coruña, en una cárcel, porque el lugar donde X recibe las cartas es la cárcel. Y luego, bueno, volví con la carga con lo del documental. Mientras tanto, una persona escribió una adaptación de Hacia la boda, que a mí no me gustó. Y surgió la oportunidad de cambiar ese guión y otra vez me volví atrás porque pensé, pero esta novela, este texto es magnífico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Yo es que no, nunca, haga lo que haga, nunca va a estar a la altura de esto, ¿no? Así que, pues otra vez, documental, ¿no? Íbamos rodando cosas, rodando, pues eso, recuerdo que tenemos muchas imágenes de él en París, en Casa de Nela, hablando de Gaza, era un momento que había ido con Yves a Gaza. Muchas imágenes de él paseando, yendo en moto, bebiendo, riéndose. Porque una de las cosas más buenas de John es que todas estas cosas, está muy bien decir, era un gran humanista, pero bueno, no sé, también lo decían de Ronald Reagan, ¿no? O sea, que esto me lo quedan humanista, yo ya me río de los grandes humanistas. Pero era una persona muy divertida. Era una persona que se tomaba muy en serio su trabajo, pero no se tomaba en serio a sí mismo. Yo creo que eso hacía que pudiera colaborar, pues eso, con coreógrafos, con ilustradores, con pintores, con otros escritores, con fotógrafos, con cineastas. Una de las cosas, además, que a mí también me frenaba mucho a la hora de hacer algo sobre él, o sobre sus textos, o con él, era que había escrito dos guiones maravillosos, hace mucho, mucho tiempo, porque era de jornadas que tendrá 25 años en el año 2000, y La salamandra, ¿no? Que es una película que me fascina, ¿no? Y yo pensaba, ¿y este hombre? ¿Yo qué le voy a hacer aquí yo un guión de una cosa suya? Esto no va a ser. Luego ya lo del documental pasó a ser una especie de anécdota que iba surgiendo cada dos por tres, ¿no? Cuando vino a Barcelona a presentar el From I to J, recuerdo que le llevamos a la cárcel de mujeres de Batras, en Barcelona. Y entonces yo recuerdo que empecé a trabajar con una chica que está por allí, que se llama Carla, y que empezaba a trabajar conmigo desde hace una semana. Y entonces recuerdo que llegamos a la cárcel y dije, bueno, ¿dónde está la cámara? Y ella, pero ¿no dijiste que no íbamos a rodar? Y yo, bueno, sí, no, ¿no has traído la cámara? Bueno, no rodamos. Pero de todas maneras, todas esas cosas están en mi cabeza, ¿no? Esa cosa de estar en la cárcel de mujeres, esta que no hablaba ni una palabra de inglés, y sentarse con ellas y escuchar sus historias, que eran casi todas historias de amor, ¿no? De tipas de estas que el novio las engaña y las hace llevar cocaína no sé dónde. Pero yo no era una persona que tenía algo que tiene muy poca gente, ¿no? Que es que te hacía sentir más alto, más guapo, más listo. Te hacía sentir por un momento que podías, que puedes entender el mundo, ¿no? Y eso es algo que muy poca gente tiene, ¿no? Y muchas veces le decía, no, tu película, porque me preguntaba, ¿y tú cómo lo vas a hacer esto? Y yo le decía, esto va a ser una película que tú eres como Papá Noel, que va dejando regalos en casa de la gente. Regalos incluso que no han pedido, pero que cuando lo tienen se dan cuenta que era eso lo que necesitaban. Y así seguimos mucho tiempo. Y luego recuerdo las últimas veces que grabamos cosas, fue cuando, después de la muerte de Beverly, que otra imagen que tengo siempre es Beverly en la playa de la Barceloneta, yéndose hacia la playa a mojarse, y yo preocupadísima pensando, Dios mío, esta señora le va a, lo sé, le va a coger un rehúma, porque era invierno, claro. Después de la muerte de Beverly, que era alguien maravilloso, alguien que era muy difícil también, ¿no? Estar con John, que era una persona a la que todo el mundo adora, como ya has visto, que todos nos cae la baba, ¿no? Y ella siempre sabía estar, ¿no? Sabía tener su lugar y era, que es muy difícil eso. Y recuerdo algo que todavía hoy me hace reír, ¿no? Que era como en el cementerio de King Quincy, enseñándonos la tumba de Beverly, diciendo, pero a mí, ¿dónde me van a poner? ¿Me van a poner a este lado y al otro? Digo, al izquierdo, te van a poner al izquierdo, siempre se pone a la gente al izquierdo. Y el, ¿tú estás segura? Y yo, bueno, esto se sabe, ¿no? Que la gente pone, yo pensaba, Dios mío, yo qué sé. Pero también esa capacidad de reírse de todo y nos ha quedado una cosa un poco... Debes tener horas, entonces, de material, ¿no? Muchas horas. Alguien tendrá que poner algún día a montar eso. ¿Serás tú o...? No sé, a ver si encuentro algún incauto que me ayude. Espero que sí y espero que sea pronto. Pero todo porque me parece que es que no importa que tú le conocieras o no le conocieras simplemente a través de sus libros. Él está aquí, ¿no? Y yo, desde luego, si está aquí, estará ahí con, yo qué sé, con Goya o con Bacon o con alguien y espero que estén bebiendo mucho y pasándoselo muy bien y diciendo, pero estos pobres, ¿qué hacen aquí con estas sillas que se supone ser un trek? Y eso. Bueno. Muy bien. Que haya mucha suerte con él. Gracias. Anda, vámonos. ¿Cuál es la mejor manera de terminar un homenaje a John Berger? Recuerdo cuando nos conocimos tu beso ruso, tu amistad de silencio y cuarzo. Extraigo estos versos que me gustaría que nos lleváramos como una suerte de amuleto o de tatuaje. Son del poema La Partida, incluido en nuestros rostros, mi amor, breves como fotos. El dolor no puede durar lo suficiente, las hojas desaparecen bajo la nieve, el blanco abrazo de la partida. He intentado escribir la verdad en los trenes. He intentado escribir la verdad en los trenes. Ahora, como empezamos, ¿qué mejor manera de rendir homenaje a John Berger que cederle la palabra, pero ahora con su propia voz y su propio rostro? Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, ¿unco? We who share everything and nothing, this nothing which we break in two and wash down with a gulp from the only bottle. We whom the cuckoo taught to count, into what currency have they changed our singing? What in our single beds do we know of poetry? We are experts in presents, both rapt ones and the others left surreptitiously. Before leaving, we hide our eyes, our feet, our backs. What we take is for the luggage rack. We leave our eyes behind in the window frames and mirrors, our feet behind on the carpet by the bed, our backs in the mortar of the walls and the doors hung on their hinges. The door closed behind us and the noise of the wagon wheels. We are experts too in taking. We take with us anniversaries, the shape of a fingernail, the silence of the child asleep, the taste of your celery and the word for milk. What in our single beds do we know of poetry? Single track, junction and marshalling yards read out loud to us. No poem has longer lines than those we have taken. Like horse dealers, we know how to look a distance in the mouth and judge its pain by its teeth. With mills on foot by airliners and lorries, in our hearts we carry everything. Harvests, coffins, water, oil, hydrogen, roads, flowering lilac and the earth thrown into the mass grave. We, with our bad foreign news and another word for milk, what in our single beds do we know of poetry? We know as well as the midwives how women carry children and give birth. We know as well as the scholars what makes a language quiver. Our freight. The bringing together of what has been parted makes a language quiver. Across millennia and the village street, through tundra and forests, by farewells and bridges, towards the city of our child, everything must be carried. We contain poetry as the cattle trucks of the world carry cattle. Soon in the sidings they will sluice them down. Eight Poems of Immigration 1. Village I tell you all houses are holes in an arse of stone. We eat off coffin lids. Between evening star and milk in a bucket is nothing. The churn is emptied twice a day. Castors steaming on the fields. 2. Earth The purple scalp of the earth combed in autumn and times of famine. The metal bones of the earth extracted by hand. The church above the earth. Arms of our clock crucified. All is taken. 3. Leaving Pain cannot endure long enough. Tracks vanish under snow. The white embrace of leaving. I have tried to write the truth on trains. Without an ear, the tongue takes fright. Clings to a single word. The train is crossing a bridge. Black ice collects on each letter. Sava, my river. 4. Metropolis The edge of moonlight sharp like the level of water in a canal. And the locks of reason at dawn. When the level of the dark is brought down to that of the light. Accept the dark. Massed black. Zone of blindness. Accepted eyes. But here, the dark has been stolen in a sack. Weighed down with a pebble and drowned. There is no longer any dark. 5. Factory Here, it is dawn eternally. Hour of awakening. Hour of revolutionary prophecy. Hour of the embers dead. Time of the day's work without end. There, we built the night as we lit the fire. Lay down in it. Pulled up the dark as blanket. Near fields were the breath of animals asleep. Quiet as the earth. Warm as the fire. Cold is the pain of believing warmth will never return. Here, night is time forgotten. Eternal dawn. And in the cold, I dream of how the pine burnt like a dog's tongue behind its teeth. 6. Waterfront All night, Hudson coughs in bed. I try to sleep. My country is a hide nailed to wood. The wind of my soul lashes. Out of my horizons, I make a hammock. In sleep, I suck birth village. Touch my river's curve. Two black mackerel, pilot in daybreak. Gaff them sky, gaff them. Seven. Absence. When the sun was no higher than the grass, jewels hung in the trees, and the terraces turned rose. Between fluorescent lights along the ring road, apartments hang their pietas. They are frying potatoes. A factory discharges its hands in woolen gloves. There is a hole in my thumb. The vines are not green. The vines are not here. The jewels, crushed in high-voltage wires, will be worn by the dead. Danger de mort. Eight. A forest I knew. Let me die like this. The branches have muscles. Hills get up. The cloud pours into a cup. In the forest, wild boar have eaten, are warm and sleepy. Each clearing is recorded on a screen I carry rolled like a cloth in my head. A sheet, pulled over the eyes of the dead, keeps out the look of the world. On the cloth, unrolled, I follow their spoor in the forest I knew.